Desde Camboriú, hoy visitamos el Parque Unipraya. Estamos en el parque donde hacemos el Unipraya y el teleférico que es allá arriba, camina hacia allá arriba, vamos porque arriba tiene para caminar, es como un parque muy exótico, pero también tiene actividades para grandes y chicos, está decorado con árboles que tiene en pantalla, que hacen de ojos, tiene como duende, enano, es como un parque mágico, pero también lo que tiene este lugar es que vos después bajás del parque y podés venir a comer acá. Así que nada, sin dar más vueltas, bienvenidos al complejo Unipraya. Bueno gente, la ventaja es que es temprano y al venir temprano no está tan lleno, entonces podemos hacer las excursiones más rápido que otras veces. Ya creo que este nos toca, ya le estaban haciendo mantenimiento, lo limpian todo, así que vamos nomás. Obrigado, gracias. Ahí está, como que me voy a poner de este lado, porque siento que la cabina está como, está como re inclinada, ah no, se va inclinando sola, ahí está. Y obviamente después seguimos grabando un vlog, esto gente, está power, chimbalamero power, está espectacular. Claro, no hay mucho turista, entonces está re tranquilo, porque la última vez estuvimos como media hora en la cola, llevaba más tiempo, las cabinas estaban llenas, pero ahora, no sé si por seguridad o qué, tanto en la rueda gigante, tanto en la rueda gigante como en esto, es como que si vos venís con tres personas, suben las tres en una. Si venís vos solo, te ponen una cabina exclusivamente para vos solo. Nosotros somos dos y nos pusieron para nosotros dos solos. Antes te mezclaban. Antes te mezclaban. Y llegamos gente, rapidísimo, vos decís vos decís que llegamos más rápido que la otra, la otra iba más lento, pero bueno, ahí llegamos. Bueno, tuve que cortar porque como todo parque, acá, fanático, te piden la foto, la foto, la foto. ¿Qué pasa? Es, esto no es pantalla, a ver, esto ya compraron una foto gigante. A ver, es como, si es tu primera vez, la compras, ya nosotros es la segunda vez que venimos acá, yo vengo hace más tiempo, y no voy a tener 800 fotos con la misma portada, porque en la misma portada nada más que cambié un teleférico de color. Claro. Pero bueno gente, llegamos al lugar mágico del que tanto le hablé, donde los árboles tienen ojo, donde los árboles también garchan. Tenemos algo, hoy tocó un día, esto para mí es el clima ideal para hacer este parque. Para venir a hacer esto. Lo hicimos con calor otra vez, te morís. Y hoy está como nublado, pero está muy, muy lindo. Para ingresar acá sí tenemos que pagar, pero para caminar para allá es gratuito. Sí, y el área para fumantes. Bueno, podés fumar, pero obviamente tenés que tirar las colillas, no se puede ensuciar nada. Bueno gente, tengan en cuenta que está todo decorado, ve, para sacarte una foto y la podés, si la sacás la foto, la mandás a imprimir, ya queda como un recuadro. Acá está el parque ambiental. Claro, acá tiene el parque ambiental, donde vas a ver diferentes especies, como tucanes, claro, no, allá también hay otro, porque hay como dos puntos miradores, uno se ve toda la playa, me parece que es este, y obviamente está todo decorado porque ellos las pascualas celebran a todo trapo. Pero bueno gente, este es uno de los primeros puntos miradores, donde sí, nos sacamos la típica foto que tiene la vista del morro, que es a donde vamos a ir después. Este video está patrocinado por Swamin Viajes, la empresa responsable de que yo pueda hacer mis tours de YouTube. En la caja de comentarios vas a ver Instagram, Facebook, teléfono fijo y WhatsApp. Cualquiera de estos medios te sirven para comunicarte y vas a ser atendido por sus propios dueños. También podés ver paquetes y reservar el viaje de tus sueños. Muchas gracias Swamin Viajes por patrocinar mi canal de YouTube. Gente, como están viendo, además de ser un parque, también pueden venir los chicos porque tienen como un tobogán y también acá, a ver como acá, tienen por si vos querés jugar con la música. Ve que vos podés agarrar así. Toma que jueguen los chicos, vengan como, vengan more, vengan acá tengo otro. Todo súper cuidado, como que nadie lo rompe. Yo soy un gran artista, me llaman El Inventor. Yo creo muchas cosas que nadie más pensó. Y acá podemos ver como El Inventor está trabajando. Hola, soy Charlie Hewson, su gran amigo. Estamos en Parco Ni Praia, donde la diversión nunca se termina. ¡Esa! ¿Qué es lo que te tienen que pagar? Sí, no, no, tenemos que ir haciendo el chivo gratis. Tengo una duda, no sé vos, me pensé que por qué es el tren, pero no sabemos si el tren ya está pago o no. Y ahí está llegando el tren que vamos a arribar, señores. Pero bueno, esta es la, mirá. ¡Agora! Ahí está. ¡Agoya! ¡Agoya! ¡Agora! ¡Agora! Viene Charlie, guarda que viene Charlie. ¡Chao! Yo saludo, ¡Chao! ¡Los amo! Gracias por haber unido a mi casa. ¿Qué era la casa del Chagot, imaginaos? ¡Pah! 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 No venía nadie, tío. No venía nadie, es como que todo... Me tocó el colectivo privado. ¡Qué buena onda! Para la negociación, tres horitos. Tío, venga, vengan y háganlo. Por mal parece una boludea, el trencito, háganlo porque... Es lindo. Es lindo, aparte que caminás, te cansa, porque hay muchas subidas y bajadas, te cansan las piernas. Te vas a pagar, ¿de dónde te venías al tren? No, aparte, mire por el tamaño de los árboles. Nosotros estamos mirando la mitad. Sí, ¿no? Y son enormes, no sé qué tienen los árboles acá, pero son enormes. Mirá. Es nuevo. Ah, me quiero sacar puta viejo. Sí. Ah, acá está la casa de chocolate. Claro. Acá podés tomar tipo... Capuchino. Capuchino. Capuchino y el típico chocolate caliente como en Estados Unidos. Claro. Ahí está la gente. Saludos. ¡Prayentina! ¡Eh, grande Argentina! Ahí vamos. Bueno, gente. Hasta acá llegó el vlog del día de hoy en Parque Unipraña. Ya estamos yendo para agarrar otra vez el teleférico. Ya estamos bajando. Tiempo de taparte. Ante taparte me hago un recagazo. Sí, vale. Bueno, bueno, gente. Con esta vista y con la cabezota de mi pareja, ¿cómo me pasaste? Hermosa. Ah, es algo que yo... Ella es la segunda vez. Bueno, yo cuatro veces. Con ella yo es la segunda. Y lo seguiré haciendo porque, no sé, tiene algo mágico el lugar. Está como tan bien hecho. Pero bueno, gente. Con este fondo así de bañero Camboriú. La barra azul, que es la parte más rica de Camboriú. Donde vas a encontrar mejor discotecas, barras, restaurantes. Pero obviamente es más caro que la barra norte. O en el medio del centro donde estamos nosotros alojándonos. Bueno, gente. ¿Qué les pareció el Parque Unipraña? ¿Lo conocen? ¿Quieren conocerlo? Che, van a venir pronto a Brasil. Ya conocían. Dejámonos a ver en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. No te olvides de seguirme en mi red de ahí. Estoy cansado, gente. Vengo destrozado. Ustedes piensan qué divertido hacer esto. Pero no es divertido. No te olvides de seguirme acá arriba en mi red de Instagram. No te olvides de darle me gusta a la foto. Mirar tres. Adelanto porque ahí van a ver cada provincia a la que vamos. Y cuándo se van subiendo cada video. Gracias Unipraña. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Charlísimo. Bye. Chau.